Tu 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 Oye Señoras y señores El nano Fernando Alonso El plan Venimos de puntuar en Bahrein El plan chavales Se me ha olvidado poner en buque la canción Soy una mierda Madre mía Trix me han matado Esteban defiendo del cadaion Oh Que puto plan Ahora mismo soy addoncito Defendiendo a Hamilton Para que gane o con Y ve tú Amigo, ¿te tiras? Toma, toma No, no está muy bien Ay, me ha tocado Ay Ay Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo Esteban, pásame la Esteban, pásame la ¿Cómo no? ¿Cómo defiende el Aika Dayon? ¿Cómo va este? Diablo Venga, arriba Me pongo esta canción Y de mientras voy a 40 Por el centro de Girona Porque hay 420 radares Voy, loco Tú, 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 tú ¡No! Vamos Vamos El plan, chicos El plan Por el centro de Girona Por el centro de Girona Me ha puesto un buque No he puesto un buque F Se nos ha terminado la canción Pero Ustedes siguen confiando en el plan ¿Por qué no ha chutao? Dime que llego Llego Claro que sí Menos mal Madre mía No hay agarre ya, eh Como se nota que son blandos Me cago en Dios ¿Cómo va Esteban? Vamos, Trix El plan ¡Uy, qué paradón! El plan, chicos Escúchame ¿Desde cuándo soy main Formula 1, tío? Me hace sentir los colores al pin, eh No, en verdad no, eh Yo banco al pin porque está Fernandito No puedo engañar Donde vaya Fernando voy yo Vais a ver la haja ahora, ¿vale? Aviso Tengo que poner la música Lo siento, si me voy a poner la buque 4-2 Uy, ¿qué ha pasado? Esquivo, esquivo No me lo creo Literalmente Hamilton Tienen cheiros driving, eh La comenta, que sí No No hay tiempo Madre mía ¿El plan? No he acordado el plan, eh ¡Hostias! Vamos, Trix Me tiro Y vuelvo a tirar Y open Ahora sí Oye, has pecado de ambicioso, chaval Ahora he parado Ustedes confiaron en el plan Ustedes confiaron en el plan ¡El nano! ¿Quién es este? Me tengo dos de play Última vez que me he hecho contra el Fórmula 1, eh Red Bull, no El plan Oye, no me he cambiado las ruedas, eh Todo el rato con las blandas ¿Cómo lo ha dado? ¡Oye! Vale, marcas tú Casi te mato Casi te cojo y te mato Es literalmente Lui Hamilton Poniéndose en medio I tell me how to leave space Siempre Multi-21, Sep Multi-21 Me folla No me folla Mejor defensa que Alonso ¡Tú! Tengo un fake Coño Corremos Me lo ha jugado Mira esto ¡No miréis! Nada Un de bíceps Es muy risky Tirarme ahí Bueno, toque de mierda Pero Me cargo a este El gol ¡El gol! Nada Ocon aquí me está carrileando Estoy subiendo puntos, hombre Es que no No confían ustedes En el motherfucking plan Fernando Is faster than you Pobre masa, en verdad ¿Lo piensas? ¡El plan! Humilde esto Hostias Adonso también tiene fallos Bueno, yo me he visto el vídeo De frases De Adonso Es una locura ¿Qué es Palmar? Oye Ese es Palmar Más chato de la pista Sí, hombre Que soy un putísimo Prumada 1 Más fino que un papel Es pa' vida Mira esto Bueno, no me ha salido Como yo quería, eh No, me ha salido el boost Definitivamente no ha salido Como yo quería Me ha hecho todo el fake Loqueamos Oye, tío Me vuelvo a matar, tío A ver, Hansit Vamos, chaval A Maurex A Maurex Ay, a mí se ha el boost Tomerito Tomerito Loquecito Bueno, hay Formula 1 Duh Y que no sirve para absolutamente nada Seguimos jugando Coño No, tía No, tía, no, no tengo ruedas Joder Oye, ¿qué hacéis diciendo? Uy, ay, adiós ¿Esto qué es? Perdonad, me han ganqueado Café de oficio Oye Una ayudita He dicho una ayudita, no un golpe en propia Joder, que sea ayudita ¿Cómo va, chaval? Este sí que ha defendido como un león Like a lion El plan Ah, chaval, ya tengo La miniatura de la cabeza, eh Si no me detectan copy, yo tengo toda la cabeza Os pido que me spameis ¡Hostias! El plan en el chat ¿Os hago captura? Nah, voy loco, hermano Pongo el alpin con mi cara y el cuerpo de Fernando Nah, no puedo más Si es que de verdad, si es que tengo 200 de Q No, pero aún no, que no puedo sacar captura Oye, ¿dónde va? Parte cortada Porque si no se escucha el cópico de la canción Tú sí que eres grande Muchísimas gracias por el prime Joder, hay que ser una A, ¿no? Es capaz El plan El plan Subimos el punto Nah, no puedo más, eh El putísimo plan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!